Amigos de Alto Voltaje, les saluda a su amiga Marlene Olivares y me encuentro aquí con... Lamont Armado Tu primer trabajo Old Navy Canción favorita para el gimnasio Passion Fruit Última canción que escuchaste La de Junior H Cuántas novias has tenido Dos Tu primer crush Alejandra Lo más te exigió una mujer La sonrisa ¿Qué te cae mal de una mujer? Que... Cuando te pida dinero Tu platillo favorito ¿Mi cuál? De carne esta Tu postre favorito Flan Tequila o mezcal Tequila Horchata o Jamaica Jamaica Café de casa o Starbucks Café de casa 100% Pepsi o Coca-Cola Coca-Cola Tacos o Tacos Dorados Tacos Tortas o Burritos Burritos ¿A quién le envías más mensajes de texto? A mi novia ¿Palabra favorita en otro idioma? Suka Si pudieran cambiar un instrumento del grupo ¿Cuál instrumento sería? El banjo ¿Con quién te gustaría colaborar? Con... Kerojin El más comelón del grupo La neta... Pedro El más huevón del grupo Yo ¿Tu más gran inspiración? Luis Miguel ¿Qué estuvieras haciendo si no fueras músico? Arquitectura El más huevón del grupo ¿Qué estuvieras haciendo si no fueras músicas de texto? ¿Qué estuvieras haciendo si no fueras músicas de texto? ¿Qué estuvieras haciendo si no fueras músicas de texto? ¿Qué estuvieras haciendo si no fueras músicas de texto? Yo Yo Y A Y Y Y